dejen de pelear pues bicho mira el montón que anda la cuaqui dejen de estar peleando por los jocotes es que ando bastante porque a ver espérame cuántos jocotes andas vos quiero ver y todo este montón andas vos vieron yo aquel día ahí en esa pila me comí una gran parva y por qué hay tantos jocotes y para qué los querés para comer los que no empalaban no hacen nada los que no empalaban no hacen nada son los tiernitos aquel que bebe es lo que trae mira allí están comiendo los jocotes a ver vos puchica está buenísimo chemirín y por qué anda pidiendo por qué no baja mire ahí está la vara ahí está la vara yo ando un palo mire yo lo conseguí mira ahí están para que corten los jocotes ay no también quieras pedirlo por favor así dejaste andar peleando vaya ahí están los milers el que están los milers cuál es miler mira chimirín ahorita los van a cortar si tienes suerte te los dejan si no mira la cuaqui están cuidado no se vayan a golpear no peleen jajaja no la verdad dejen de pelear pues hey a ustedes les voy a poner hey jocotes jocotes mira por estar peleando jocotes dejen de pelear estos son como dulces de los que caen de la piñata desde arriba cortarle otro eso está grande es así está grande dale otro por fin vamos a comer uno por fin vamos a encontrar otro dale cortamos pero que no peleen pues sólo sólo vamos a pelear el jocote no se agarren de verdad es cierto así es cierto así el material y como chimirín y no pueden golpear hay como chimirín que nunca comen se les sería útil si cortamos unos 25 sin cocaduna sin cocaduna es cierto pero corta los otros si quieren golpear tiro la carduna si tirala la camisa es que vos me alisa vos ya estás grande dale corta los jocotes vete pues vos vos ya no es una niña yo no lo vivo aquí me agarré quiero ver quiero ver como esta grande esta grande diamantes por free no me lo da dale otra el sol molesta está muy fuerte cuánto agarraste aquí como cuenta cuánto cuánto dulce jocote agarraste 4 5 6 7 7 7 jocote y usted chimerín y usted mira cuánto agarraste 2 2 2 y vos 4 y con los mangos se los matamos ay bella mira pues esto te quería enseñar vaya entonces ahorita ya vamos con los mangos ya mira aquí yo si quiero mangos maduros solo vengo y hago así todos estos mangos están maduros sí sí no le metes a la de tuña quiero ver este otro está maduro este otro está maduro mire ven cuáles que están maduros ahhh eso están súper maduros este es el mango piña abajo a ver sí este es el mango piña espera el chimerín jajajajaja deje de malilla o chimirine solo es malo solo haciendo las maldades ahí está otro ay que rico están estos este esta bueno Oh, qué olorazo más rico. Y el fresco, vieras qué rico queda. Felipe, ¿quién está? Felipe, ¿quién está? No está dormido, está despierto. Está despierto, es lo que está viendo Facebook ahorita. Está Facebook-eando. Ah, aquel voltito, ahí Felipe. Ah, sí, dormido. Allá estamos viendo. Ay, Dios mío. No es que está dormido, sino que... Él está distraído ahorita, así como nosotros. Así como ustedes, que ahorita... Ahorita está vigiando a la Melissa. ¿Quién? Felipe. Miren, ve. Les quiero decir algo. Fíjense que... ¿Cómo es el canal de Nano Nano? Se han subido unos videos, va. Ajá. No, o sea, se han subido la ayuda que hicimos cada vez. Entonces hay bastantes suscriptores que están diciendo Nano, ayuda a Felipe, Nano, ayuda a Felipe. Entonces... Perdón. La pregunta aquí es... ¿Felipín? Usted, Joelito, que vive aquí a la cerca, a la casa... A la parte de la casa de él, porque en esa casa blanca es que vive Joelito. Sí, ese es mi cuarto. Ese es el cuarto de él. Entonces, ¿Felipín vive allá en aquella casa de bloc? Aquí lo veo yo por la ventana, es nombre. Ajá. Entonces... Últimamente, Felipe, ¿verdad que él anda en un canal? Sí. ¿No anda en un canal? Entonces, digamos... ¿Sanequeando esa vez, se llama? Entonces, Felipe, sí anda en un canal. Entonces, yo le quería decir a él si quería andar con nosotros. Ajá. Entonces, para que anduviera, ¿verdad? Y así yo, por lo menos, pues, le daba ahí para los churros. Ajá. Tal vez le ayudaba un poquito más de lo que le ayudan en el otro canal. Sí. Pero... No sé. No, no... Yo oí de Sirva, que cuando nosotros le vinimos a grabar eso, se había enojado el señor. Se había enojado. Ajá. Con el patrón de ellos, el dueño del canal. Ajá. Nosotros le hemos ayudado. Ajá. Nuestro amigo, Irbert, el que le ayudó para que le compramos la ropa. No iba a ver que le vinimos a grabar. Y nosotros todos tenemos que hacerlo con transparencia, ¿cierto? Y tener la evidencia ahí que le ayudamos. Ajá. ¿Será cierto? No sé. Yo eso oí de Sirva. Vamos a preguntarle, o... Vamos a preguntarle si es cierto. Vamos a preguntarle. No puede ser de que... No, y fíjate que tal vez se enoje más y le diga que ya no anden en un canal. No, pero es que no es de sacarlo. No queremos sacarlo. Sí. Él tiene que decidir. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver, pues vamos a preguntarle. Nosotros hay que preguntarle y que lo piense, si quiere. Ajá, cierto. Le das la oportunidad y que piense las cosas. Pues si yo le digo, si quiere andar aquí. Está bueno, va. Jimmy Río, usted lo adopta como hermano a Felipe. No, usted lo quiere, va. Sí.